Hello, hello, hello amigos, bienvenidos a este canal y bienvenidos a este nuevo vídeo. El día de hoy los saludo desde Montería, Tierra Ganadera, Tierra de Sombreros. Y en una pasada rápida, en un viaje de un solo día, les voy a mostrar qué pueden hacer en este lugar, dónde pueden comer, cuánto nos valió llegar hasta aquí. Así que quédate hasta el final del vídeo, que te dará el costo total de este viaje, de lo que puedes hacer un día acá en Montería, porque después vamos para nuestro siguiente destino. Montería es una ciudad ubicada al norte de Colombia. Esta aventura la vamos a iniciar viajando desde la ciudad de Bogotá hasta Montería, a través de un trayecto que tomará una hora con 20 minutos. Oficialmente llegamos a la ciudad de Montería. En esta oportunidad viajamos con la aerolínea Avianca y encontramos una super promoción, en la que nos valió los tiquetes ida y vuelta, solo 60 mil pesos. Esta no es una tarifa normal, es una tarifa que se vea todo el tiempo. Esta es una tarifa excepcional. Normalmente para llegar aquí, cuando encuentras una buena tarifa, te encuentras tiquetes de 150 mil pesos ida y vuelta o 200 mil pesos ida y vuelta, por aerolíneas de bajo costo como Viva Avianca. Entonces puedes mirar estas opciones. Toda esta temporada en Colombia, todo este semestre, los tiquetes me valieron igual a cualquier destino. ¿Cómo es la manera más sencilla de salir del aeropuerto y la manera más económica? El taxi te va a cobrar entre 20 a 25 mil pesos hasta el centro de Montería. Hay otra opción si caminas hasta el final del aeropuerto, donde vas a encontrar motos que te llevan en 12 mil pesos hasta el centro de Montería. O si queremos ahorrar aún muchísimo más, caminamos unos 15, 20 minutos, 20 minutos aproximadamente hasta la avenida principal y ahí ya podemos tomar un bus de servicio público, que pues es la opción más económica, pero está siendo bastante sol. Así que vamos a tomar el taxi, yo vengo acompañado, entonces el taxi nos va a llevar por 20 mil pesos, es decir que el transporte a esta Montería nos va a salir por 10 mil pesos. Pero si viene solo, pues lo mejor, lo más económico, la recomendación, sería tomar la moto. El vuelo en esta oportunidad llegó ya a horas de la tarde, ya para almorzar, entonces le preguntamos al taxista cuál es el mejor lugar recomendado, que fuera bonito o barato. Aquí en Montería, pues es una zona ganadera, es decir que sus asados son lo más popular, lo que sí o sí debes comer. Entonces él nos invitó y nos dijo que este era el mejor lugar, cabeza y cola. Y que me parece súper interesante de este lugar, es que tienen la carnicería, todo está en crudo, todo está fresco y tú vas eligiendo qué quiero. Entonces yo quiero 3 mil de costilla de cerdo, 5 mil de chuleta, 4 mil de carne para asar, absolutamente todo fresco y luego van y lo asan según tu gusto. Entonces tú armas tu propio menú. Ya les voy a mostrar más o menos cómo es el proceso en este restaurante, que tiene dos sedes aquí en Montería, para que vayas a visitarla. Y esperemos que nos traiga la comida para darles mis conclusiones finales, si realmente vale la pena este lugar. Bueno, como les dije al inicio, van a encontrar las carnes crudas, aquí están los precios por libra. Pueden pedir la cantidad que quieran, 3 mil, 4 mil, 5 mil, todo está en crudo. Y las adiciones también se venden por aparte, o sea, tú armas realmente tu menú. Aquí está el bollo, que es algo muy de esta zona, pregunte 10 de maíz, no lo he probado, va a ser la primera vez. Entonces, maduro con queso, papas a la francesa, patacón, ensaladas. Entonces, básicamente tú te armas tu eso. Yo ya pedí, ya les voy a mostrar qué es lo que pedí, cuánto me costó. Y de bebida, pedí una bebida que se llama decoroso, que es un fruto que parece que aquí es un jugo que tampoco he probado, pero que es tradicional aquí en la zona de Córdoba, en Montería. También puedes elegir qué tan asada quieres tu carne, que sea azul, medio al punto, tres cuartos, bien asada. También, o sea, tienes esta opción de que te, como tú lo quieras, es como tú lo decías, y que todos los productos están frescos. Entonces, también ese es un super plus. También van a tener jugos frescos, jugos de naranja, y están muy baratos, tienen desde mil y dos mil pesos el jugo de naranja. Ya nos trajeron nuestras bandejas, huelen delicioso. Vienen chileta, chorizo, cosquillas, carne, red, cerdo, bollo, patacones, plátano maduro con queso, una salsa de chimichurri, una jarra de corozo, que corozo es como una bebida tradicional de este lugar. Yo no la he probado, es mi primera vez probando esta bebida. Esta jarra valió cinco mil pesos. En general, todo lo que vendimos por estas bandejas y la bebida, tuvo un valor de cuarenta mil pesos. Es decir, que por persona, tuvo un valor de veinte mil pesos toda esta comida fresca, recién asada, y muy tradicional de este lugar. Así que, por el momento, comenzamos súper bien. Ahora sí, a probar y a ver qué tal está el sabor y la sazón de este lugar. Amigos, ya probé la chuleta, el chorizo, la costilla. Todo está riquísimo, todo está buenísimo, a mi palabra. Está feliz, la verdad, sí, recomendadísimo el lugar. Qué buen sabor, qué buen sazón. Estoy muy feliz. Está muy rico. Y el jugo de corozo también está muy delicioso. Así que pidan los cinco mil pesos toda una jarra. Entonces es una buena opción. O también venden jugos de naranja desde mil pesos y dos mil pesos que también pueden pedir. Salud. Desde el restaurante nos vinimos caminando hasta el muelle turístico de Montería. Nos gastamos más o menos 15 a 20 minutos bajo este fuerte sol. Pero si prefieren, pues también pueden coger bus o pueden coger un taxi. Igual está muy cerca. Porque aquí vamos a hacer otra actividad. Aparte de encontrar el letrero de Montería en este lugar, vamos a hacer otra actividad que es pasar en planchón por el río Sinú, el río más importante de este lugar y uno de los ríos más importantes de Colombia. En el camino nos encontramos que es el monumento al porro y no al porro que ustedes creen. Mentiras. Es una danza tradicional. Aquí está pues la bailarina y alrededor tiene seis personas que tocan los instrumentos tradicionales de esta danza. Y se encuentra ubicado aquí al lado del río Sinú. Aquí está el planchón donde vamos a hacer un paseo corto por el río Sinú. El transporte está en solo 900 pesos. Un paseo por el río por solo 900 pesos. Así que pues vamos a ver cómo funcionan estos planchones y por qué son tan populares en Montería. Bueno amigos, les voy a explicar rápidamente cómo funcionan estas embarcaciones. Allá, acá en este lado, hay una polea y una cuerda que está amarrado pues como tal al planchón que hace que no se vaya porque esto solamente va con la corriente del agua y un direccionamiento que le dan aquí. Es decir, estas embarcaciones no tienen motor. Por eso también su precio. Normalmente la utilizan las personas para pasar de río a río a sus zonas de trabajo, visitar a sus familiares o venir al centro de Montería. Y ese fue nuestro paseo por el río Sinú por solo 1,800 pesos. Ida y vuelta en el río. Aquí en todo el malecón van a encontrar esta zona donde pueden tomar alguna bebida, alguna cerveza, mientras divisan el río Sinú. Entonces esta zona está bien bonita, bien organizada, con una linda vista. Allá van a encontrar algunas embarcaciones en las que pueden hacer algunos tours privados y vamos por el río Sinú. Y uno de sus mayores atractivos turísticos es el parque lineal de la Ronda del Sinú. ¿Qué es esto? Básicamente es un malecón que va a ir por toda la línea del río donde vas a encontrar parques, lugares para hacer ejercicios, ciclovillas, restaurantes, cafeterías, para tomar helado, absolutamente todo bajo pues estas sombras de estos árboles. Atrás mí está el monumento de Pablito Flores y la Aventurera, un cantante de esta región, que pues muchas personas se toman la foto en este lugar. Así que pues vamos a caminar por toda la Ronda del Sinú. Está la zona sur, la zona centro, la zona norte. En este momento nos encontramos en la zona centro. En este parque también caminando se van a encontrar algunas iguanas por todo el parque y si tienen suerte, si tienen suerte van a poder ver los micos rojos. Entonces estén súper atentos si van caminando por la Ronda del Sinú. Un espectáculo tan bonito de las flores cayendo. Está súper lindo y allá el río, las flores, la ciudad. Caminar por todo este encendero, la verdad es muy bonito. Pero aparte que te da muchísima sombra de este calor tan asfixiante de Montería. Está bien bonito, los árboles súper chéveres, el río al costado, la ciudad al otro. Te da paz, te da tranquilidad. Se siente muy tranquilo en verdad caminar por esta zona. Está muy bonito. Le han metido dinero a este lugar para los turistas, para las personas de la ciudad. Entonces pues recorrerlo vale la pena. Pasando por este malecón, pues tenemos que detenernos a probar un delicioso helado. Elegimos este helado, helado LIS. Y vamos a pedir una michelada de frutas que tiene un valor de 5 mil pesos. Se ve muy prometedora, muy refrescante. En este lindo lugar, bastante sombra. Ya vamos a esperar que nos la traiga. Aquí les muestro la carta que me parece que manejan precios muy cómodos. Mi chela de frutas que la que pedimos es a 5 mil. Jugo 6,500. Malteadas 8 mil. Limonadas. Maracuyá, mucho rico. Maracuyá, para él. Para él. Gracias. Muchas gracias. Bien. Bueno, ya llegó nuestra michelada. Yo la pedí de maracuyá. Tuvo un valor de 5 mil pesos. Pero lo puedes pedir de cereza, de fresa, de kiwi, de diferentes frutas. Me parece que es súper refrescante para este calor. Salud. Ay, y llegó una ardilla. Y ahora nos encontramos en el parque principal de Montería. Todo el recorrido que hemos hecho hoy es caminando. Desde el taxi que nos dejó en el restaurante hasta llegar aquí a la Catedral San Jerónimo. Mírenla, qué bonita edificación, qué bonita iglesia. Excelente para una buena foto. Esta iglesia tiene un diseño gótico republicano. Y pues me parece que está muy bonita. El parque está súper tranquilo. Suenan muchas aves. Hay muchísima sombra, un momento para poder descansar. Hay brisa. Entonces es un lugar perfecto para descansar un rato, refrescarte, tomarte una limonada. Y disfrutar de la cotidianidad de la gente de aquí de Montería. Vamos juntos a conocer la iglesia por dentro. Bueno, a Montería le puedes dedicar solamente un día. En un día vas a conocer lo más representativo de la ciudad. Y de aquí ya moverte a otros puntos de interés turístico del país. Y la pregunta que te hacen todos. Pero sombrero viajero, ¿cuánto valió esta aventura? Los tiquetes aéreos Bogotá-Montería-Bogotá tuvieron un costo de 60 mil pesos. El taxi a Aeropuerto Montería, 10 mil pesos. Almuerzo en el restaurante Cabeza y Cola, 20 mil pesos. Plancho por el río Sinú, 1,800. Michela de frutas, 5 mil pesos. Lugares turísticos que visitamos fueron gratis. Y todo eso para un total de 96 mil 800 pesos. Que equivalen a tan solo 24 puntos dólares. Increíble amigos, lo logramos. No se pierdan el próximo video que los llevaré por alguna de las islas y playas más hermosas de todo el Caribe colombiano. Más densamente poblada del mundo. El color de esta playa tan cristalina, azul. Así que hasta aquí llega este video. Si te gustó este video, por favor, no olvides suscribirte a mi canal. Darle click en la campanita. Todo esto para poder crearles más contenido. Darles más información. Y poder hacer muchos más viajes. Y darle todos esos tips viajeros que necesitamos para viajar bueno, bonito y barato. Hasta la próxima amigos y chao chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!